Configuración de un curso En este video tutorial, vamos a crear y organizar las categorías de sus cursos y los cursos en sí. Para crear categorías del curso, siga estos pasos. En el bloque Administración del sitio, haga clic en Cursos. Desplácese en Agregar editar cursos y haga clic. Aparece la ventana Categorías. Haga clic en el botón Agregar nueva categoría. Inserte en el cuadro de texto Nombre de la categoría. Para este ejemplo, se ha colocado Ciencias Sociales. En el cuadro de texto Descripción, coloque lo siguiente. Haga clic en el botón Crear categoría. Usted ha creado una categoría. Cuando regrese a la ventana Categoría, podrá apreciar su nueva categoría creada. Cuando el administrador, desde la ventana Categorías, al hacer clic en este ícono, usted observará que aparece el siguiente ícono. De esta manera, dicha categoría se oculta a los usuarios cuando ingresen a la página principal. Para desplazar hacia abajo o arriba en el listado, haga clic en estas flechas, en la columna Editar. Una vez creado nuestra categoría, podemos crear un curso o varios. Desde la ventana Categorías, haga clic en el botón Agregar un nuevo curso. En la ventana Editar la configuración del curso, rellene los siguientes campos. Coloque el nombre del curso y realice una breve descripción de ella. Aquí, elegiremos que el curso sea por temas, cuyo número será 8. Los demás apartados los aplicaremos en el amautadigital.blogspot.com. Haga clic en Guardar cambios. Usted ha creado un nuevo curso a su plataforma de Moodle. Al crear su curso automáticamente, aparece la ventana Asignar roles en un curso. Haga clic en el rol Profesor. Seleccione al o los usuarios que quieren asignar el rol para este curso. Y haga clic en la flecha que apunta hacia la izquierda. Fíjese cómo este usuario ha pasado al lado izquierdo en la columna Usuarios existentes. Haremos lo mismo con el siguiente usuario. Haga clic en el botón Asignar roles en curso. Ahora este curso tiene asignado el rol Profesor para el curso Historia del Perú. Gracias por ver el tutorial. Gracias.